Si tomamos en cuenta ahora que este fraude electoral ha sido organizado después que el presidente de la república le da oportunidad al jefe de la policía, al jefe de la aviación y al jefe del ejército de ganarse 25 millones de pesos en contrata sin ser ingeniero, si tomamos en cuenta eso y vemos la militarización a que está sometido el país entero, llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez, que no se puede combatir con un simple documento, sino con actitudes que rayan en lo que en la cívica se llama desobediencia civil.